Comunicación comunitaria en la cárcel es una de las líneas de trabajo del área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Ciudad de Paraná. Una vez a la semana, los extensionistas visitan la unidad penal número uno para trabajar junto a las personas privadas de su libertad en el taller La Hora Libre, en el marco del proyecto de extensión Miradas y Mundos Posibles. He participado casi en todo, lo que es radio, comunicación que me ha salido ahí en la cancha, hemos hecho obras de teatro, el de fotos también, sí, estuve muy bueno. Empecé a aprender, empezamos con el teatro, sinceramente al principio me parecía aburrido, pero después que nos fuimos soltando todos, empezamos a hacer amistad, o sea, había una banda de gente que ni me hablaba de acá y hoy por hoy era mejor, o sea, en el sentido de hacer amistad, de salir un poquito de ahí adentro, me vino bastante bien. Yo el primer día que vine no entendía nada, miraba a mi compañero y a la chica como dialogaban, y bueno, el chamuyo venía a través de uno, también saca parte verdadera y parte ilusionista. Y bueno, de ahí empezamos a hacer la radio chamuyo, empezamos a escuchar más y a dialogar más, a hacerle el aguante a las chicas que vienen de la calle, a sacarle una alegría más, porque estando ahí adentro estamos hablando entre los otros encerrados y cuando viene uno de la calle es como si viene una familia más para los otros. La verdad es que un día distinto y uno se pone ansioso, y uno se baña, se prepara para venir y esos 15 minutos hasta antes de que vengan, de verlas a ellas, uno se pone contento cuando las ve. Lo más importante es llevarlo bien entre todos, somos todos unidos, es un conjunto, si no hay conjunto no hay nada, digamos. Salgo a jugar al fútbol y cuando no puedo salgo a correr, está muy bueno, aparte que te da fuerzas nuevas, digamos, cuando vos volvés y te bañás todo, es como que te desahogaste de todo lo que estuviste pensando o de lo que te está pasando, digamos. Acá se hace la escuela, hay un curso de peluquería también, y bueno, hay computación, hay de todo, o sea, aprendés de todo. Vos estás en el pabellón con un compañero al lado y el compañero al lado a lo mejor hay uno que hace barquitos de madera, hay otro que con rollitos de revista hace casitas, cofres, hay otro que hace cuadros, y viendo aprendés, ayudando. Está bueno, aprendí yo bastante. Mucha gente artesana acá. Y yo le diría a todos que se animen a venir y a participar, no solamente venir a hacer presencia, sino participar, romper con la vergüenza, digamos, que todos tenemos, porque yo también. Que se animen, que la vergüenza hay que dejarla para otro lado. Vergüenza no hay que tener. Y venir a olvidarme de los pensamientos malos, sacar cosas positivas. Chico, que prueben, que prueben. O sea, va a ser como yo, va a ser con vergüenza al principio, o van a mirar así como, ¿qué es esto? Pero a medida que van viendo, le van agarrando el gusto. Y otra cosa muy buena que tiene, que cuando viene la familia y uno recibe, como hemos recibido el año pasado, un diploma, un mate, una foto que te dejen hablar dos minutos por el micrófono, por ejemplo, mi familia la ve que venían, se va llorando, se va con una alegría inmensa, porque ven que uno realmente hace cosas positivas. Que se repita más a la semana estaría bueno. Lo que más me gusta es la hora libre, venir, estar con la chica, dialogar, sacar cosas de nuestra familia, cosas que vamos a hacer para el día de mañana, porque la radio a través que hacemos las cosas, el día de mañana las sacamos en vivo con nuestra familia, lo ven nuestros hijos, y lo ven la sociedad tampoco, para que vea que no somos, porque algunos se piensa que porque estamos presos no somos aptos para la sociedad, pero estamos preparados para todo porque somos hermanos.